Música Feliz Marta mi querida Amaturín, ya estamos totalmente en vivo a través de las pantallas de Monagas Visión Y esta edición súper especial con además un programa navideño que tenemos preparado con muchísimo cariño Porque ya estamos en noviembre, una época súper especial para todas las familias monaguencias Y en vísperas de estas épocas navideñas, bueno, tenemos un proyecto y una invitada de lujo Que ya vamos a estar compartiendo con ella, además amiga de esta casa Sol Mundaraín, como siempre recordándole en nuestras redes sociales Arroba Evisú Venezuela, nuestro Facebook Evisú Ideas Creativas Venezuela Nuestro perfil lleno Evisú, perfil lleno Venezuela, por allí nos ubicas también Y por supuesto nuestro canal de YouTube a total disposición Evisú Ideas Creativas TV Hoy vamos a recibir a Sol Mundaraín, así que me voy al otro lado del estudio Para que vean estas bellezas que tenemos el día de hoy, que adornan nuestro estudio ¿Cómo estás mi querida Sol? ¿Cómo te preparas el día de hoy? Bueno, aquí tenemos un proyecto navideño, como bien lo dijiste, Gitan, preparándonos para esta etapa tan linda y tan maravillosa Así es Y vamos a estar realizando el día de hoy dos proyectos, dos hermosos lazos para que nuestras princesas luzcan en esta época decembrina Hermosísimos, cada uno de los proyectos que estrelló el día de hoy El proyecto del día además está súper fácil Son estos dos lazos que vemos acá Que además vamos a realizar paso a paso con la lista de materiales que va a estar apareciendo en pantalla en pocos minutos Así que por allí pueden anotar desde ya los materiales que son cintas ¿Ok? Básicamente cintas, las medidas es importante que la anoten Y bueno, vamos entonces a trabajar en pocos minutos Luego que se pueda proyectar en pantalla y que nuestras personas, nuestro público pueda apreciar el proyecto que tenemos el día de hoy además Sol Por las redes sociales está siempre activa Por allí estamos viendo la lista de materiales Vamos a recordar las redes sociales Sol Ok, es arroba Sol Mondarain en el Instagram En el Facebook Sol María Mondarain cuenta full Y el número de contacto 0424 961 7361 Excelente, entonces una vez ya que ustedes han anotado Bueno, vamos a proceder a comenzar con el proyecto del día Porque yo sé que en casita están ansiosos por conocer el paso a paso de estos lazos hermosísimos Ok, como les acabamos de decir, vamos a estar realizando este lazo doble con motivo navideño Vamos a recordarle a las amigas la lista de los materiales Este es el lazo que vemos por acá Vamos a necesitar para realizarlo una cinta de gros número 5 de 56 centímetros Una cinta de gros número 2 de 56 centímetros Una aplique, en este caso una aplique navideño Y su respectiva pinza Ok Quiero explicarle a las amigas antes de comenzar el procedimiento Que la cinta de 56 centímetros vamos a realizarle 5 marcas En primer lugar vamos a realizar una marca de 8 centímetros Vamos a ver si se aprecia acá en cámara Esto de las medidas es bien importante, ¿no? Al momento de hacer el paso a paso Sí, por supuesto, porque esto nos va a ayudar para realizar el doblez de la cinta Vamos entonces a decir nuevamente las medidas Vamos a marcar en nuestra cinta una marca de 8 centímetros Una segunda marca de 10 centímetros La tercera también de 10 centímetros La cuarta de 10 centímetros Y la quinta de 10 centímetros Para un total de 5 marcas en nuestra cinta Ok Luego vamos a proceder a pegar la cinta de gros número 2 En la parte superior de la cinta de gros número 5 En la parte central De esta manera la vamos a pegar con ayuda del silicón En este caso yo estoy trabajando con el silicón caliente Pero las amigas también pueden utilizar el silicón frío Es importante ir estirando la cinta para que todo quede liso Sí, para que quede bien estiradito Colocamos, la pegamos así De esta manera Con mucho cuidado en la parte central de la cinta De gros número 5 De esta forma tenemos nuestra cinta ya terminada Y lo que vamos a hacer ahora es Doblar la cinta Llevar la primera marca de 8 centímetros A la segunda marca de 10 centímetros Y la colocamos en la parte superior, ¿verdad? Colocándola de esta manera Vamos a repetir ese procedimiento sol para que nos hagan por allí una toma Bien sergio y las personas puedan apreciar este procedimiento tan importante Vamos entonces Tenemos acá la marca número 1 La marca número 1 la vamos a llevar a la marca número 2 de 10 centímetros De esta forma La vamos a colocar en la parte de arriba Luego la tercera marca de derecha hacia izquierda Y obtenemos aquí las dos primeras orejitas Luego la cuarta marca la vamos a pasar por la parte de atrás De esta forma Y la última marquita la vamos a pasar por la parte de arriba Teniendo de esta manera Nuestro lazo de cuatro orejitas Voy a repetir el procedimiento para que las amigas puedan apreciar en la casa Una Una, ¿verdad? Súper importante este paso acá Segunda orejita Tercera por la parte de abajo Y esta por la parte de arriba De esta manera Vamos a acomodar los Los gajitos del Del lazo Las orejitas Y luego vamos a proceder a coser En la parte central del Lazo De esta manera Recuerden por supuesto Nuestras redes sociales Por allí pueden escribirnos Ante cualquier duda Ver todos los proyectos Que realizamos día a tres días Arroba Evisu Venezuela Nuestra invitada del día Arroba Sol Mundo Araín Después que hayamos cosido En la parte central Vamos a Arruzar Y a darle vuelta al hilo En la parte central del lazo Para sujetarlo Y luego Lo vamos acomodando De esta manera Muy fácil este lazo de realizar Y por supuesto Lo podemos realizar también En medidas Un poquito más grandes Y para utilizarlos Como lacitos pares En este caso Yo lo traje En el programa Como lacitos pares Para las princesas De la casa Ok Vamos a colocarle Una cinta En la parte central Para tapar El hilo De esta manera Le damos vuelta En la parte central Para que La costura No se vea Así es Y debemos cuidar Cuidando esos detalles Cuidando todos esos detalles Para que los proyectos Y los accesorios Queden mejor trabajados Cortamos acá Lo tomamos un poquito aquí Y vamos a cortarle En las puntas En forma de B Para que tenga un efecto Más lindo Nuestro lazo doble De esta forma Cortamos en forma de B Sol Siempre estás innovando Con esta parte De los cursos Nuevas técnicas Tienes ahorita Programados ya Próximos cursos Con fechas ya pautadas Si Tenemos ahora Para el mes de noviembre Para finales de noviembre El curso Del cintillo unicornio Que lo pueden observar También acá Con motivo navideño Ideales Por ejemplo Para que las niñas Luzcan en los Parrandones navideños En esta época De sembrina Quemamos las puntas De esta manera Y por último Le vamos a pegar Que se aprecian allí Miren esta belleza Es parte Del curso Que tenemos Ahorita En noviembre Así que usted Para que se inscriba A los números De contacto De nuestra amiga Sol Mundaray Que van a estar Apreciando en pantalla Le colocamos El aplique Y también Con motivo navideño Y su pinza Respectiva Una pinza Tipo caimán En la parte de atrás Un lanzo fácil De realizar Para que vean Las amigas En la casa Las niñas Son una de las primeras Que siempre se animan A hacer este tipo De curso Si También para las niñas Son ideales Porque ellas Aprenden así Entonces a realizar Sus piezas Que van a lucir En sus actividades Escolares En este caso Ya Por ejemplo Esta la realicé En pares Motivo Igual De motivo navideño Repitiéndole a las amigas Entonces los materiales Que vamos a necesitar Para realizar este lazo Una cinta de gros Número 5 De 56 centímetros Una cinta de gros Número 2 De 56 centímetros Igual Y Marcar Es importante Marcar la cinta Y utilizar Estas medidas Que les estoy dando Porque Para que las orejitas Queden De igual tamaño ¿Me entienden? Una 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 marca De 8 centímetros Y luego 4 marquitas De 10 centímetros Cada una Y hacemos el doble Respectivo Para obtener Nuestro lacito Doble Con motivo navideño En el próximo segmento Vamos a realizar El otro modelo Del lazo regalo Que les traigo El día de hoy Totalmente Un proyecto Súper fácil Hoy tenemos Dos proyectos Para que usted Aprenda Paso a paso Diferentes técnicas Con nuestra invitada Solmund Darahí De regreso En Evisu Ideas creativas Con estas bellezas Que ven en pantalla Lazos navideños Cintillos Para las princesas De la casa De mano De nuestra invitada Especialísima Del día Solmund Darahí Hoy estamos realizando Dos proyectos Y estamos conectados Les recordamos Con ustedes A través del Instagram Arroba Evisu Venezuela Estamos transmitiendo Totalmente En vivo Simultáneamente Por Monagas Visión Además Recordamos Que vamos a realizar Un segundo proyecto Que es un lazo Tipo regalo Y en la lista De materiales También están Las medidas Así que vamos A colocarla por allí Vamos a pedirle A nuestro director Técnico Que nos coloque La lista de materiales Para que las personas Puedan anotar Todo lo que es Referente a este Segundo proyecto Sí Como tú dices Entonces vamos A decirle a las amigas Los materiales Que vamos a utilizar La tenemos allí En la lista Es el segundo El segundo proyecto El lazo regalo Vamos a necesitar Dos cintas De gros número 9 De 20 centímetros Dos cintas De gros número 9 De 24 centímetros Una cinta De gros número 5 De 30 centímetros Y una cinta De gros número 2 De 30 centímetros Sí De 30 centímetros Un aplique Y una pinza Excelente Estos son los materiales Entonces vamos a poner Dos manos a las obras En este segundo proyecto Ok Entonces vamos a doblar la primera cinta de gros número 9 de esta manera y vamos a coser en la parte central de esta primera pieza vamos a coserla de esta forma en la parte central y en esta misma hebra de hilo vamos a colocar en la segunda pieza, doblamos así colocamos una cintica arriba de la otra y cosemos en la parte central de nuestra lazada vamos a tener dos lazadas de 20 centímetros cada una y lo que vamos a hacer posteriormente es arruchar estas dos lazadas pasamos el hilo por la parte central de esta manera y obtenemos cuatro cuatro gajitos cuatro lazadas de nuestro lazo este es otro lazo también muy fácil de realizar y que se puede adaptar por supuesto para esta época de sembrina como acabamos de repetir tenemos entonces nuestra primera pieza de dos lazadas de 20 centímetros cada una tenemos una primera pieza acá vamos entonces ahora a realizar el mismo procedimiento con las dos cintas de gros número 9 de 24 centímetros cada una vamos a unir los dos extremos vamos a unir los dos extremos los llevamos hacia el centro y cosemos en la parte central esta primera lazada recordándole a las amigas y también redes sociales arroba sol mundarain en el instagram en el face sol mariamundarain cuenta full el canal de youtube también lo tenemos activo pueden ubicarlo y ahí pueden disfrutar de los programas de ebisú y en las diferentes actividades en las que he participado así es además también recordándole que nuestro canal de youtube está disponible para todos ustedes y están muchos programas tuyos sol uno de los más famosos también están por allí que tienen muchísimas vistas a través de suscripción por supuesto ebisú ideas creativas tv así es entonces realizamos el mismo procedimiento con estas dos lazadas de 24 centímetros cada una vamos a arrocharlas a producir de esta manera y alrededor del centro de nuestras lazadas vamos a arrochar de esta forma para tener la segunda pieza de nuestro lazo regalo dos proyectos fáciles para que las las mamás las niñas que tienen habilidades para las manualidades los realicen y puedan lucir lindas en esta época tan hermosa del año que a mí particularmente me gusta mucho la navidad además que puedan realizar sus propios cursos a través del número de pantalla el número que está apareciendo en pantalla el sol sí para contactar los cursos navideños como les dijimos en el segmento anterior se comunican conmigo a través del 0424 961 7131 vamos entonces a colocarle silicón en la parte central la primera pieza la vamos a pegar sobre la segunda pieza vamos a colocarle para tapar los hilos por supuesto una cintilla en la parte central de goros número 2 este lazo lo pueden realizar también en cinta de raso no hay en la cinta que las amigas prefieran yo en particular me gusta mucho la cinta de goros pegamos de esta forma y vamos a realizarle unas unas lazadas a nuestro lazo que vamos aquí para tapar los detalles como siempre decimos tenemos aquí nuestra primera parte adelantada entonces para realizar esta este efecto verdad estas patitas que en el lazo está enlazada vamos a necesitar una cinta de gros número 5 de 30 centímetros la vamos a doblar en la parte central y a pegarle la cinta de gros número 2 en la parte central de la de la cinta de esta manera abrimos nuestra cintilla y le colocamos le pegamos en la parte central la cinta de gros número 2 y pegamos en la otra tira de cinta de gros número 2 siempre cuidando que queden lisitos los detalles esto lo vamos a ponerle un puntito de silicón en la parte central para que se fije el doblez de la cinta de gros número 2 de la cinta lo abrimos un poquito para que dé el efecto de la suerte esto lo vamos a colocar en la parte de atrás de nuestro lazo por supuesto con la ayuda del silicón de esta manera pegamos acá en la parte de atrás recordando que si usted se ha perdido cualquier detallito lo puede ver a la una y media de la tarde en nuestra reposición desde el inicio del primer proyecto que además estuvo también muy especial vamos a igual de igual manera como hicimos en la anterior vamos a cortarle las puntas en forma de B de esta forma a cada una de nuestras cintas de esta manera le vamos a colocar entonces en la parte de atrás la pinza y luego en la parte central de nuestro lazo un aplique por supuesto alusivo a la navidad estos apliques especiales que siempre me realiza la amiga Keila Monteverde y un saludo para Keila que siempre está por allí mandándonos saludos y pendiente de la sintonía todos los días y nuestra amiga Keila que es la especialista en masa flexible en este caso es la que siempre me realiza mis apliques navideños marca la publicidad para la amiga Keila le colocamos un aplique navideño en nuestra parte central de nuestro lazo y queda de esta manera que hermoso dos proyectos sumamente sencillos vamos a mostrarlo acá el resultado final miren ustedes estos son los dos lazos iniciales ok y este es el proyecto que realizamos acá el proyecto también modelo miren esta belleza en menos de media hora realizamos esperando que las amigas hayan entendido que lo pongan en práctica es la idea del programa que pongan en práctica los conocimientos adquiridos y compartidos acá en el programa y que puedan realizar todos los proyectos que con mucho cariño pues compartimos con ustedes con la audiencia de hoy si señora además recordándoles que a finales de este mes tienes cursos sol y del sencillo navideño del unicornio que tenemos acá ustedes pueden variar las tonalidades en plateado en dorado y todo se ve bellísimo pero por supuesto aprendiendo con nuestra amiga Sol Mundarain atrás del número que estuvo apareciendo en pantalla es como siempre agradeciéndote mi querida Sol por cada una de tus técnicas por compartir tus conocimientos con toda nuestra audiencia te esperamos por acá nuevamente gracias por la invitación siempre gracias a ti por venir acá a Evisu Ideas Creativas recordándoles las redes sociales arroba Sol Mundarain nuestras redes sociales arroba Evisu Venezuela en mi cuenta personal arroba Evisu Piso 22 en nuestro canal de YouTube Evisu Ideas Creativas se ve la reposición a la 1 y media de la tarde si te faltó por allí algún detallito vamos a estar colocando nuevamente nuestra lista de materiales para que lo anotes paso a paso un besote para todos ustedes mañana otro programazo acá en Evisu Ideas Creativas chao chao